Música Ya, déjame hablar de mi madre, de verdad. Ay, y otra cosa, y otra cosa te voy a decir. Durante muchos años, pues no sé, estando tú en programas, me has llamado para saber de noticias. Oye, Lidia, ¿y tú tienes esta noticia? Sí. No te preocupes, dala, hemos tenido muy buen rollo. Pero si publicas es para haberme llamado. Uy. Y yo te lo cuento. ¿Te lo crees ni tú? Y yo te lo cuento. Te hablas del director. ¿Qué le pasa a mi madre? ¿A quién te diriges? Al director de la revista. Al director, María, al director. Estoy hablando con Luis, sí. Madre mía, qué mal rollo. Sabes perfectamente que tú y yo hemos tenido muy buen rollo, pero si os pido, por favor, que dejéis a mi madre en paz. ¿Eh? La dejáis. ¿Ya? Vale. Siempre he nombrado a mi hermano. ¡Ya! Y mi madre le ha revisto, hombre. Dejad a mi hermano en paz. Ya, mamá. Está bien. Todo el rato he llamado a mi novio. Tengo una familia, hombre. ¿Eh? Sol, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias a Dios que ya estaba en casa. ¿Eh? Porque sí, porque ha estado chunga. Porque mi familia, a la que no dijimos nada. Nadie lo sabía. Nadie, ni mis compañeros lo sabían. Y yo estuve currando aquí cuando estaba encrasada. Y no dije nada. ¿Cómo se enteraba? ¿Eh? Pues ya está. Te lo pido, por favor. Deja a mi madre en paz. Lo hice el otro día con una revista. Lo pido ahora. Ya, deja a mi madre en paz. Que tiene 93 años. ¿De verdad? Ya está bien. Habla de mí. De lo que quieras. De lo que quieras. Habla de mí. Y ya... Ya de coletilla pues tiene que ir mi marido, claro. Porque somos un pack, pero a mi madre no. Te lo pido. Y déjala a mi hermano en paz. ¿Eh? Ya está. Ya está. ¿Vale, Luis? Ya está. Y sabes que siempre que me has llamado, me has tenido... ... ... ... ... Gracias.